Llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa, mi meta es esa, wow, 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 wow Prendo el viejo ordenador y recuerdo mi labor, sube videos a YouTube Siento ganas de editar, esto no puede parar, sube videos a YouTube He estado grabando, después editando, juguemos un rato al Minecraft Mi canal te llama, el perro te llama, juguemos, tú me miras, yo te animo, suscríbete ya Quiero llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa, mi meta es esa, wow, 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 wow Quiero llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa, mi meta es esa, wow, 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 wow Es tu apoyo mi prisión, y tu like mi obsesión, sube videos a YouTube Mi trabajo es mi pasión, mil gracias por el millón, sube videos a YouTube He estado grabando, después editando, hagamos ya un directo más Mi canal te llama, el perro te llama, juguemos, tú me miras, yo te animo, suscríbete ya Quiero llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa, mi meta es esa, wow, 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 wow Quiero llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa, mi meta es esa, wow, 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 wow Quiero que lo veas y que dejes like, quiero que tranceas como un gran Mike Quédate conmigo, esto es diversión, quiero que me lleves en tu corazón Una sonrisa, oh, oh, a toda prisa, wow, wow, wow Una sonrisa, oh, oh, a toda prisa, wow, wow, wow Quiero llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa, mi meta es esa, wow, 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 wow Quiero llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa, mi meta es esa, wow, 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 wow Quiero llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa, mi meta es esa wow 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 Quiero llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa, mi meta es esa wow 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 Quiero sacarte una sonrisa, llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa ¡Suscríbete!